Muy buenas chicos y chicas Soy Noiser y hoy os traigo una partidita de Ark Vale, y bueno Hay cositas que explicar No estamos en la casa que nos hicimos Porque estamos en otro servidor diferente, vale A ver, lo explico todo Llevo varios días intentando entrar al servidor en el que estábamos antes Y es imposible, vale Es imposible, no aparece el servidor Yo creo que es a pirar el servidor Vale, ha desaparecido y son cosas que pasan, vale Tenía ya cositas preparadas para hacer y demás Y bueno, pues nos han jodido un poquito, voy a comer Nos han jodido un poquito, vale ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, he entrado por mi cuenta, vale Y lo primero que tengo que enseñaros es que estamos en el mapa de Center ¿Por qué? Porque en el último parche que han puesto en Ark Metieron ya aquí las secuoyas, vale Entonces vamos a seguir con nuestro objetivo que es Hacernos una casa en el árbol Vale, por lo menos una Ya veremos dónde Y encima estamos en el mapa de Center Que a mí me encanta, me encanta este mapa Me gusta muchísimo más que el otro El de Island y demás Cositas que decir Estamos en un servidor que está... Yo creo que este es bueno, vale Tiene bastante población Tiene bastante gente Seguimos más... Es igual que el que estaba anterior Que es... Tiene el... OPR Offline... No, ORP, perdón Offline Ray Protection, vale Que no te pueden raidear en... Mientras estás desconectado, vale Básicamente Así que eso está bastante bien Porque cuando juegas solo Pues... Tiene mucha posibilidad de que te raiden Vale, y tú... Pues es más difícil que te conte Más difícil raidear, vale ¿Y qué más? Ah, vale Me echo aquí Mira dónde estamos ¡Oh! Buenos días Estamos en el puto... En el puto mar, vale O sea, es que estamos en... Eh... Totalmente... Fuera Me echo una mini casita Encima de esto Espero que no haya ningún megalodón por aquí Que me quiera comer el culo Vale No lo hay Vale Entonces... Ahí está Vale Me echo aquí esta casita Pues para... Para más o menos Moverme El objetivo de hoy ¿Cuál es? Lo de siempre Que empezamos con un... En un... Episodio nuevo, vale Eh... Pillar Teranodón Y buscar un sitio Donde asentarnos ¿Vale? Vamos a hacer Casita pequeña Ponemos lo del OPR Que aquí hay que ponerlo, vale En otros servidores Ya viene de serie Tú haces tu casa Y no te la pueden destruir Pero aquí no hay Aquí tienes que poner Una cosita que... Es en plan como una burbuja ¿Vale? Que cuando estás desconectado Se activa Y... Y todo lo que esté dentro De esa burbuja No se puede... No se puede destruir ¿Vale? O creo que sí se puede destruir Pero en plan que cuesta Cuatro veces más O cosas así Bueno, una... Sería una tontería, ¿no? Estamos bien de comida Así que nada Lo primero Bueno, lo primero de todo Es... Hacerse un poquito la... Lo que viene siendo Un smicey Un mortero La forja no me la voy a hacer Porque... Me encontré una caja random Por ahí Con doscientos y pico de metal Así que guay Y... Eh... El smicey Yo creo que no va a venir bien Y el... Y el mortero, ¿vale? Para hacer los narcóticos Para el... Teranodon Tiene este... Este... Este servidor Bastante mods Y si veis Que ahí hay... ¿Habéis visto? Es tanto guapo Los... Los triques Tienen... Tiene... Eh... Un mod Que pinta los... Los dinosaurios Vale, vale Espera, me voy a meter un poquito más No mucho porque... Métete Ahí está No mucho porque Hay buenas veces que se queda aquí En callada Pero... Ya me ha pasado Y... Y no me hace ni puta gracia Que se me quede en callada Con... Con la casa encima, ¿sabes? Si fuese una barca de mierda Pues no me importaría ¿Que lo veis? Mirad los triquets Vamos, están tuneados Hasta los trilodites, eh Lo he estado viendo antes Lo he cojado ante los dilos Todos Mira, mira, mira Está todo guapo este, eh ¿Qué nivel eres? Ahí que... No me sale Ah, porque lo... He tocado unas cosas Y... Me ha jodido Pero... Mirad este Mirad, mirad, mirad Los compis Están guapos, eh ¿Me vais a pegar? Lo único Mirad, mirad, mirad Uno tiene la cresta Mirad, mirad La cresta Eh... Rosa Mira este Qué guapo Así que nada Vámonos Vamos a... Uy, va Un... Un carno, tú ¿Qué hago yo aquí? Hostias, tú Que no sabía que había carnos Vámonos, vámonos Vámonos Que aquí no se nos ha perdido nada Vale Pues eso Eh... El objetivo es ese Vale El... El buscar un... Un teranodón Vale Eh... Lo... Lo trabajamos Hacemos la... La silla Por cierto Tengo que pillar materiales Para la silla Que no tengo Y... Ya está No... Ese es el objetivo El objetivo primordial De hoy Y asentarnos ¿Vale? Vale, chicos Ya estamos preparados Tenemos Smythe Y tenemos ya herramientas Me he hecho una ballesta Todo Y vamos a por Deberíamos ir a por ese... Ese teranodón, ¿eh? Pues le va a espantar el Dilo Le espanta Vale, vamos a ver otro También está muy lejos De esa base Y no me gusta Vale, vale, vale Me aterriza aquí uno Y está todo guapo, ¿eh? A ver, a ver, a ver Ahí vamos a ponernos Las boleadoras Que también me he hecho Vale, vale Ya sabéis Disparo en la cabeza, ¿eh? Para que caiga rendido Pero pósate ya Joder, macho Está muy guapo, ¿eh? A ver si se posa Vale, vale A ver, se posa, se posa ¡110, loco! ¡110! Esta le va a... Hostias, este va a ser muy jodido, ¿eh? Uf, uf, uf Este no sé yo, ¿eh? Este va a ser jodido No, lo siguiente ¡Vale, vale! Lo único malo, malo Va a ser Que... A ver, comida tengo de sobra Lo que no tengo suficiente Son narcóticos, tío Que tengo muy, 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 muy pocos Ese va a ser el problema Ese va a ser el problema Pero está al lado de base Un 110, chaval ¡Buah! No, aquí no También he conseguido cemento impaste Como habéis visto ahí Y... Ahí se los tengo encima Y... Y polímeros De un... De un loot crate de estos Que cae del cielo Así que bien Vale, lo tenemos por aquí, ¿no? Que no se nos coma ningún dilo, tú ¡Guau! Un Teranodon Que está guapísimo Y además Eh... 110 ¿Pasa qué es eso? Me va a costar tamearlo La vida, chaval La vida Vale Estoy pensando yo Ahora Una cosa Voy a estar pensando Digo, joder Es que tengo aquí Un Teranodon Se está tardando en tamearse, ¿eh? Que va a ser nivel 160, ¿vale? No lo quiero perder Por nada del mundo Vale De hecho Me va... Voy a necesitar Narcóticos por un tubo, ¿vale? Y estaba pensando Y digo ¿Y si... Metemos ahí el Teranodon En casa? Mientras tanto, ¿vale? Pues si no encontramos Un sitio Que nos guste para... Para ponerlo Incluso... Podemos... ¿Sabes? O sea, podemos buscar Un... Un sitio mejor Ya teniendo un... Como una especie de garaje Para el... Para el Teranodon Sería genial, ¿no? Eso sería... Sería genial Entonces Lo que vamos a hacer es Vamos a demoler la puerta Voy a cargar Este también demoler Eso va afuera Y vamos a demoler Esto Pared Siempre de arriba Abajo No se vayan a caer Creo que no se caen Pero por si acaso ¿Vale? Y vamos a ponerlo De tal forma El barco Vamos a maniobrar Puede que... Que lo joda El tameo Ojo No se me encalle Puede que... Puede que se me joda El tameo Pero bueno Esperemos que no, ¿eh? Si no, ahora me puedo Farmear narco berris Tiene que haberme pillado Un... Mira, 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 mira Tú Qué espectáculo Tiene que haberme pillado Un trique Para farmear A muerte de narcóticos Vale, 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 vale A ver Ponte... Ponte bien A ver, a ver, a ver, a ver No, mierda No, yo así no quiero Vale, 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 vale Yo creo que ya, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí a tope Sí, 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 sí No, 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 no Aquí Ahí, ahí, ahí Este... Esta es la clave No, mierda No me da No me da A ver Por poquito, ¿eh? Se me va a ver Ahí un cacho Se me va a ver Ahí un cacho Sí o sí Joder Con la cámara Vamos Mira, este está perfecto Pero este no Vamos Poquito, poquito Así yo creo que podría valer A ver, a ver Vale, vale, vale Creo que esta es la clave ¿Eh? Ahí Vale, 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 vale Vamos a ver Sí, señor Bueno Aquí un poquito Y aquí otro poquito Bueno No pasa nada Ya pasó, ¿eh? Vamos a poner la puertecita Eh... Introducir pin Paratorio Por arriba también Pero bueno, no pasa nada Que cotillen Y que vean que no hay nada Vamos a ver el... Ojo, ojo Lo que pasa es que aquí vamos a estar un poco apretados, eh Ya os lo digo Pero bueno Así ahorramos en calefacción Ya lo tenemos, chicos Ya lo tenemos 159, chaval Telita 900 Salud 1300 No está mal Velocidad ¿Dónde está? 125 Eso no mucho Pero bueno Está a casi 1000 de... De velocidad Vamos a... ¿Está siguiéndome o está en pausa? Está en pausa Vale Vamos... ¿Qué vamos a hacer? Justamente ahora Se acaba de levantar Pues vamos a... Eh... Espera Vamos a apagar Aquí está mi... Mi garaje... Barca Vamos a apagar esto Esto no lo quedamos Y vamos a pillar La montura Que la tenemos aquí Perfecto Y vamos a dejar Esto por aquí Vamos a dejar esto por aquí Y esto por aquí Vale Ya vamos encima Nada Esto también Porque la flecha La vamos a necesitar Vale Es que ¿Qué pasa? Que... Vamos a ir a dar una vueltecita Porque necesito Obsidiana Y cristal Vale Eh... Para hacer el ORP Que no... Para que no me raiden Es... Es el objetivo que tengo yo ahora mismo Que no me raiden Vamos a ponerle un poquito Esto hasta 1000 Vale, bien Un poquito de vida Perfecto Ponemos La silla Muy bien Oh Que gozada Es que veis Por ejemplo Aquí hay... Ya hay torretas Y demás Así que... Madre, madre, madre Es que esto va de la veado Mirad ¿Veis la pelota esta? ¿La veis? Esto es que... Que no se puede raidear Vale Es inmune a... Daño Y no sé si llega a ser inmune totalmente O... Eh... Es solamente Lo que os he dicho Un... Por cuatro La última vez que lo vi Creo que era un por cuatro Me va súper lagueado Es que aquí Tiene que haber cada cacho de base Madre mía Me va, pero... Pero fatal, eh Y ya el server Tiene lag A muerte ¿Sabes? Vale Espera, espera, espera Es que aquí hay una base Vale, calma Por eso... Por eso me iba tan lagueado Aquí en mitad del bosque Hay una base Lo que no quiero Es que me acribille las torretas Vale, vale, vale Mira, secuoyas Pero están cogidas Es que este... En este... Este servidor, sí Está genial Mira, 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 mira Tiene un... Una secuoya entera Llena de torretas Madre de Dios Madre de Dios La base del pavo este Vámonos, vámonos Un susto me da Vale Vale Pues... Pues, pues, pues Vamos a ver Donde estamos Exactamente Vale, estamos Aquí en la parte En la parte de... Joder Saca el mapa ya, hijo La parte oeste De la isla Vale Pues vamos Vamos para allá Y a ver si encontramos Algún sitillo Este guay Con secuoyas Lo que pasa es que hoy No va a ser posible Que pongamos la... Que nos instalemos bien Tenemos... El... Tenemos... Ya nuestra casa flotante Vale Voy a intentar poner ahí Lo de... Para que no me raiden Vale Para estar más seguros Y luego ya En el siguiente episodio Ya sí que buscaremos Un sitito Y... Que esté todo guay Este mapa Por suerte Sí que es verdad Que hay muchísima gente Jugando Pero muchísima Eh... Pero por suerte Eh... Es muy grande este mapa Vale Entonces... Eso que juega... Juega a favor Nosotros Nos hicimos una casa por ahí De hecho estoy pensando En hacerme una casilla Por aquí y todo Lo que pasa es que Yo quiero una casa En el árbol, tío Es que lo... Lo... No es que lo quieras Es que lo necesito Mira secuoyas Bien, 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 bien Esta zona me gusta Esta zona me gusta ¡Ojo! Mira tú El bicho este La virgen Es un gigantosaulo De estos Esta secuoya Aquí al lado del... ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! Las torretas, tú No sé ni de dónde me han venido Y me han dejado A nada Tienes que tener Un cuidado Pero un cuidado Con... Con... ¿Dónde vas? Madre mía Vale, chicos Ya hemos encontrado Obsidiana y cristal ¡Oh! Me he tenido que ir aquí A la puta lava, tío Me es mal que el... El teranodo en este Puede llevar bastante peso Así que bien Vamos a pillar Con esto, vale Vamos a pillar el cristal Madre mía Yo no sé... No sé cómo lo han matado Te lo juro O sea, te juro Que no sé cómo lo han matado Me han acribillado A... Torretazos Todo el mundo, tío Pero increíble, eh Increíble O sea, todo el mundo Tiene torretas, tío Si hay... Si es un servidor Que no se puede raidear Ahí va, que voy petadísimo Si es un servidor Que no se puede raidear ¿Cómo vas? Ah, bien Si es un servidor Que no se puede raidear Mirad, que guapo, eh No diría que no está brutal Es que este mapa es increíble Lo que decía Si un servidor no se puede raidear ¿Para qué vas a poner torretas? Dontería Para defenderte O que se apaguen Cuando estás desconectado Cuando estás desconectado Que se... Que se enciendan O algo así, ¿no? Vamos, lo digo yo Pero bueno Que da igual Da igual He conseguido que sobreviese mi Teranodon Así que... Así que estoy contento Y nada más Vámonos para nuestra base móvil Y vamos a colocar nuestro... ORP Vale Pues ya hemos llegado a nuestra... Nuestra base Nuestra base móvil Vamos a bajarnos Y vamos a hacer El ORP ORP, perdón Corre, corre, entra No, gilipollas Ahí está Vale Necesitamos, a ver Metal Cementing paste tengo Cristal tengo Sillena tengo Vale Vamos a pillar un poquito de metal Sobra, sobra Y con esto es suficiente Vamos Madre mía Tardado tres días en hacerse Bueno, vamos a dejar las cosas Mientras tanto Ahí vamos a pillar Un poquito de fibra Madera De esto Para hacernos A ver Cristal Como era La botella Aquí mía Botella Es jarra de agua Vale Catalejo Imprescindible En mi vida En ARK Es el catalejo Sin duda Vamos hijo Y ya está Eso era lo Lo imprescindible Para mí Para vivir ¿Cuánto es de...? Oxidiana 65 Vale, vale Pensaba que era menos De oxidiana Pero no Parece que no Este cementing paste Lo he pillado De unos castores Vale Esto por aquí Este también de castores Y yo creo que el cristal Lo vamos a poner Ahí está Vale Vamos a poner los... He oído fortitude He oído bastante A ver Vale Ah Solo en una plataforma Vale, vale, vale Es lógico Es lógico y normal Pues yo creo Que me voy a hacer aquí Una casita rápida En plan un 2x2 Y hago el... Lo pongo Vale, para... Más que nada para tenerlo Bien a salvo Sabes, en plan aquí en la orilla Vale, para que me cubra todo Incluso la barca Y la barca yo la pueda mover Voy a hacer, pues Un 2x2 O sea, yo creo que lo tengo ya Lo tengo ya A ver Cimientos 4 Vale Luego, a ver Piedra 1, 2 3 4 5 6 Y no Vale, tengo que farmear Tengo que farmear Pero no pasa nada Me lo farmeo ahora en un momentito No pasa nada Me lo farmeo porque tengo un montón Un poquito aquí de vida Vale Pues ya lo tenemos todo Así que lo vamos a poner aquí cerquita Para que Asegurarnos que queda Bien en el En el rango De la barca Dime que lo he puesto bien No lo he puesto bien Me cago en mi vida Me cago en todo, tú En serio En serio, tío En serio Uh, van a cerrar el servidor Justo, justo, justo Para 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 hacer lo que quiero hacer Vamos a poner esto Rápidamente Vamos a No sé No me estoy enterando Pero vamos Que corte ya Básicamente A ver Me da más que para uno Ya no pasa nada Vale, ya sí que sí Tenemos aquí el cimientito Que encaja perfectamente Mira, vamos a poner Paredes Voy a poner Por aquí Y la puerta A mi espalda Porque creo que Va a ser lo más cómodo Para entrar Sí, efectivamente Vale Marco Polo Ja, ja Sí, saco Venga, va No falles ahora, eh Que van a Resetar El server Coño Ahí está Vale, bien Perfecto Ah, y la puerta Coño Vamos Código random Perfecto Y ahora Vamos a usar esto Ahí está Aquí sí que se puede Vale, bueno Vamos a poner aquí Toma 500.000 de vida Tiene, eh Madre mía Qué de cosas No sé qué es eso Recoger Ah, mira Se puede recoger Vale, vale, vale Mostramos el área Para que se sepa No, no Que me diga las notificaciones A ver Oh Ah, claro Vale Qué bueno eso O sea, esto es para Claro, claro Para que tú puedas construir Vale Y te lo delimita O sea, es decir Pues mira Tu protección Llega hasta aquí Vale, vale, vale Y por el agua Sigue, ¿no? Uy Lagazos Dime que sigue Por el agua Por favor Efectivamente Sigue por el agua Perfecto 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 Y ahora vamos a hacer Una cosa que no he probado Todavía Que es meter al Teranodon ahí dentro Es meter ahí Al Teranodon Al pequeño Teranodon Opa, entro Ay, coño Claro Que es Boito gordo Boito gordo Así no Así no Ya está Ya se mueve ágil Vamos a ver Pues entra Vamos Vamos Si puede dar hasta la vuelta Entra y no se queja Ahora tengo que salir yo Cago la vida A ver Ahí va, no Cagada No te escapes Que le he dado la E En vez de al espacio Oh, que bueno fue Cuando introdujeron Lo de que los pájaros Se podían volar Se podían posar Madre mía No veas que guerra Cuando te bajabas Ahí está Ahí está Vale Ya está Y aquí a dormir Juntitos Al roce Perfecto 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 Vamos a subirle Velocidad Que sea como Rápido Como un Rayo Rayo McQueen Pues nada más Chicos Vamos a dejarlo por aquí La verdad es que ha estado bien Siento lo del servidor Gente Pero yo creo que este Este servidor Va a ser el El bueno Lo único malo Es que Se sube muy rápido De nivel Es lo que no me ha gustado Soy nivel 183 En un día O sea Creo que en ninguno De mis personajes De Ark Y he tenido muchísimos He llegado a más de 100 Vale En ninguno Se sube muchísimo De hecho Soy casi como El El terreno Vale Y Y es lo que no me gusta Es lo que no me ha gustado Pero creo que Que este servidor Tiene futuro Que no se va a caer Que tenemos para muchos 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 capítulos Además Puedo darle un poquito Más casual Porque tiene lo de Lo RP Vale Lo de Que no te raiden Vale Mientras estás offline Y tal Y eso creo que es Un puntazo Y Y creo que Que está bien Porque yo No puedo conectarme Todos los días No puedo conectarme A todo lo que Todo lo que Quisiera Vale Porque El día tiene 24 horas Y Y no me da para más Vale Entonces Pues para ir haciendo nuestras cositas Para ver nuestros bichos Etcétera Etcétera Ir viendo está bastante bien Hay muchísima gente He estado viendo Que había 30 personas conectadas Vale Contando conmigo Así que Bastante bien Puede haber bastantes Bastantes cositas Ya Yo que sé Podemos buscar Podemos buscar Gresca por ahí Pelea ¿Sabes? Así que Así que bien Y nada más chicos Espero que os haya molado Este nuevo servidor Si os ha gustado Ya sabéis Darle like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Chao chicos Adiós Chau